Hoy 20 de diciembre, miren, un almacén de la municipalidad. Camías, el centro de salud en el tiempo del señor Carvajal. Todo abandonado. Tanta incapacidad de gestión. Vean cómo están los equipos que tanto le costó al pueblo para que hoy en día sea de esta manera. Acá está. Todos los equipos de salud en total abandono de ambas gestiones. Gracias. Muchas gracias. Así, en tiempo de salud, cuando más necesitaba nuestra población, totalmente. Este es totalmente obsoleto, no vale. Y no manifiesta que van a tomar así en orden. Es una falta de capacidad de gestión. Así, así se encuentra todo. Pero lo más preocupante fue el día de hoy con el tema de salud. ¿Qué carajo pasa acá? Así es. Ahora seguramente dirán para la foto. Responsables. Un total abandono.